La El Aire La parte La canta La canta La cantamos El Aire ¿La harás esto o esa? ¿Derecansar la esta? La ganamos Gracias ¿Derecansamos? Vale Saca la gente La es esta Hielo La Hielo 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 Estrella, todas las chicas lo quieren bailar Estrella, total a mi me da igual Desde el aire, no sé Salimos del aire